Hola bendiciones, soy el Pastor José Salgado del Ministerio Internacional Abadona y en esta ocasión quiero saludarte y poderte decir lo que la Palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 17 en el verso 22, Jesús oró de la siguiente manera y dijo Padre que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo quiero que sigas en la fiel sintonía de este canal, Canal 21, tu canal, somos uno. Nos unimos a tu fe y creer por un milagro, Palabra de Vida, queremos orar por ti, llámanos 2251-200 o escríbenos 8185-3838. El cielo escucha cuando Nicaragua orra, de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y 3.30 de la tarde, en Canal 21, somos uno. Somos los pastores Henry e Irma Rodríguez del Ministerio Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua, como dice la Biblia, para que todos seamos uno, como tú, Padre en mí y yo en ti. Siga en sintonía de Canal 21, somos uno. En Canal 21, somos uno. Estás en Nexo. La radio que llega a tus oídos Y la disfrutas con el Cora En la 89.5 FM Managua, Nicaragua Un sonido joven para todos 89.5 FM Exo, seguí lo bueno Y bien, gracias por continuar con nosotros acá en su revista Nicaragua al día. Definitivamente, hoy ha sido una edición especial del File de Doctores Y hoy para cerrar con broche de oro Tenemos al Dr. T Que nos acompaña para traernos Pues vamos a ver de qué nos habla este doctor, ¿verdad? Dr. T, ¿cómo estás? Es un gusto, estoy un placer con todos ustedes aquí en este lugar y dándole gloria a nuestro Dios Dr. T, conocido, ¿verdad? Como Dr. T, su nombre es Terry Girón Ballestero Él es cantante, nos visita desde el occidente chinandega Exactamente originario de Chichigalpa, ¿sí es verdad? Correcto, así es Chichigalpa Pero contanos, ¿por qué Dr. T? Bueno, Dr. T nace porque soy licenciado en enfermería Ajá Y porque la mayoría de la gente de allá de Chichigalpa Y más de los miembros de la iglesia Ajá De Centro de Agregamento Familiar Samaria Me dicen el doctor, el doctor Entonces me quedé como el doctor Ok, entonces vas por ahí atendiendo a algunos pacientes Cantándoles y llevándoles la alegría de estas buenas alabanzas Correcto, así es, siempre dando lo que es la bendición de la palabra Porque tanto como salvar vidas espiritual, hay que salvar vidas humanas Exacto, contanos un poquito de las producciones Fuera de cámara, estábamos hablando ya Es tu tercera producción la que venís a compartirnos acá Correcto, correcto La tercera producción que acabo de sacar se titula Rimadores de Cristo Estos chicos que con quienes colaboro son de la iglesia Centro de Agregamento Familiar Samaria Como le explicaba, ellos son de la red Juvenil CAF En la cual hace poco, en el año pasado La última vez fue Epa por Jesús En la cual ustedes estuvieron presentes Y la verdad, los chicos tienen talento La red tiene talento Y hoy vengo a demostrar que estos chicos Sí tienen talento porque Dios es bueno Muy bien, ¿Dónde podemos encontrar la música del Dr. T? Bueno, por supuesto, me pueden encontrar en Spotify, en Deezer, Claro Music, en todas las plataformas digitales y por supuesto también en YouTube Me pueden encontrar como Dr. T RDC Muy bien, ¿Y algún número de contacto? Claro que sí, mi número de contacto para cualquier evento o algo así Cincuenta y siete, setenta y siete, ochenta y cinco, cero nueve Y el tema que vas a interpretarnos el día de hoy Se titula Siempre vas conmigo el remix Este tema musical Ajá El tema musical original fue sacado de mi estimada hermana Bexave Aguilar Pero en este caso, pues, estaremos sacando al aire lo que es el tema musical La versión Sí, el remix Versión remix Así que, ecualice bien su sistema de audio Porque Dr. T está con nosotros acá en Nicaragua el día Con este tema musical Siempre vas conmigo Sí Alabado sea tu nombre Jesús Le damos gracia Porque tú nunca lo has abandonado En momentos de aflicciones Tú no has ayudado Dr. T Bexave ¿Quién dijo que sola? Yo estaría Cristo va conmigo Y sola no estaría ¿Quién dijo que sola? Yo estaría Él dijo que conmigo Siempre caminaría Ok, ok Tú siempre has estado a mi lado Por eso hoy aquí te exalto Eres tú que siempre me has guardado Con su poderosa mano Eres tú mi señor El que me guía con su amor Por eso hoy te adoro A través de esta canción Eres tú mi alegría El que siempre a mí me guía Eres toda mi vida A tu lado estoy día a día Eres tú que me alivia Por eso mi alma en ti confía No me canso de alabarte Ni de noche Ni de día ¿Quién dijo que sola? Sí, Jesús Yo estaría Vamos Cristo va conmigo Por siempre Y sola no estaría ¿Quién dijo que sola? Yo estaría Él dijo que conmigo Siempre caminaría ¿Quién dijo que sola? Yo estaría Él dijo que conmigo Siempre caminaría A tu lado me siento como un niño Que necesita de tu amor y tu cariño Por eso no puedo vivir Si tú no estás junto a mí Te entrego todo mi corazón A ti sea siempre mi adoración Eres tú quien me guarda Con su inmenso amor Cada día pienso en ti No me avergüenzo de ti Eres todo mi vivir Y todo mi existir Sí, Jesús Gracias Porque a pesar de todo Tú has sido bueno Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno ¿Quién dijo que sola? Ajá Yo estaría Jamás Cristo va conmigo Por siempre Y sola no estaría ¿Quién dijo que sola? Yo estaría Él dijo que conmigo Siempre caminaría Por siempre Por siempre Por siempre Gracias por ver el video.